Chicos, se me antojó, se me antojó antes de que venga mi novio y me diga que no coma tanto chile y que no coma chile. Chicos, como mi novio dice que no le dejo comer chile, según ella y sus nervios, les voy a mostrar que sí. Les voy a preparar las mejores papas de este planeta Tierra, Cotmaí y todo. Tranquila. Está bien, por favor. Lo primero que necesitamos es unas papas doradas, mamalones de aquí. Están mamalones, ricas. Están ricas. Ahora, déjame un favor. Hay que echarle Valentina etiqueta amarilla o negra, la que ustedes prefieran al gusto. ¿Tú dices? Es como si las estuviera vendiendo. Ay, que lo tiene. Lo tiene. ¿Qué tiene? Sabe que tiene un pelo. Ah, tiene. Ay, Jorge. Ay, yo no quiero nada. No es pelo, mamá. Era una telaraña. Ay. Ay. Pero es que la saqué ahorita de un lado, por eso. Ay, qué rica. Ya no le pongo. Ay. Está buena. La acabo de usar yo hace rato. Ya no te la veo. Está buena, pruébala. Está rica. Ok. Entonces, ahora vamos a echarle jugo mayo. ¿Qué dices? No. Ya no se ven igual, eh. Ya. Como que ya no se ven igual, eh. Cuidate la araña. Ay. Vamos a darle. Ay. 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 Bueno, ahora. Vamos a. Lo que tiene. No, tú partes el limón. En lo que parte el limón, vamos a ponerle. Chilito en polvo. Ya, 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 ya. Como que come mucho chile. Aquí me lo encajo. Salecita. Ya. Porque lo medio ya tiene sal. Y limoncito como. Y... Unimo. Todo. Se le carga todo. Maldi, maldi. Maldi, maldi, vamos a lo otro. Maldi, maldi, maldi. Ahí está el otro. Wally, maldi. A ver, maldi. Éste de. perdón ala madre a ver a ver un poquito de un poquito de yo no como sevilla ya sabes papa alaam araña y i a ver para mí i i